No me se mete el dedito, me espanté. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Estaba greñuada, la voy a peinar. Estén buenas chicas, pues, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Gracias por darle click. Bueno chicas, pues, ¿qué les puedo decirle? Ya nos estamos alistando, ya nos vamos a Ciudad del Carmen, a nuestra casita. Bueno, ojalá fuera a nuestra casita, pero bueno, a la casa donde estamos viviendo. Ya nos vamos para allá. Estoy esperando que se me seque el cabello para poderlo amarrar. Voy a peinar las niñas, ya son a 10 de la mañana. Vamos a agarrar camión como a la 1, 2 de la tarde. Ayer fue mi papá a cancelar la, ¿cómo se llama? La tarjeta, porque no viajamos, pero dicen, ahí lo bueno que nos dijeron a la DEO que no, que esa tarjetita es el día y la hora que uno quiera salir. Nada más recargamos y ya al momento de entrar al bus, pues ya nada más ponemos la tarjetita y es lo que nos van a cobrar. Tenemos que decirle cuánto somos y ya nos cobran. Pero sí, chicas, ya ahorita, el problema es que vamos a estar ahorita en la DEO ahí esperando, porque por ejemplo, si llegamos ahorita, vamos a suponer que ahorita haya salido ya el autobús, tenemos que esperar otro y puede ser entre una hora, dos horas, así que no sabemos. Vamos a estar aburridas allá. Ya llevo comida, llevo todo. Ah, nada más, abajo no importa. Este, ya tengo que ir, el monito de mi hija se va a tener que quedar, dice mi mamá que la va a cuidar. Vamos a ver si no se desinfla. Pero ahí la dejamos, ya dejamos ya aquí a la maleta, ahorita la voy a cerrar. Y miren, chicas, no se me olvidó costurar esto. Vamos a ver para que no se salgan todos los choninos ahí. Pero en fin, chicas, ya tengo aquí ya todo listo. Las maletas, todo ya está todo aquí. De igual voy a llevar esta bolsa. Y ya, chicas, es lo que vamos a hacer. Chicas, pues, aparte estamos tranquilos, porque ya mi esposo, pues, ya está un poquito mejor, gracias a Dios, ya podemos viajar. Todo el drama fue el día de ayer, pero sí nos asustó, pero gracias a Dios, pues, ya está un poquito mejor. Y entonces, chicas, pues, ya este, ya, de hecho, ya no les pude seguir grabando de lo que iba a ser, lo que tenía planeado, porque les digo, no estábamos emocionalmente bien hasta que él estuviera bien, pero gracias a Dios amaneció muy bien. No tan bien, pero sí un poquito bien. Y así que ya no le pude grabar la comida que preparamos para el viaje, lo que empacamos, porque ayer volví a empacar, chicas, empacar, porque desempaqué con todo el relajo que tuvimos ayer. Así que, chicas, este, bueno, ya les voy a dejar porque ya, este, ya nos vamos, vamos a ir metiendo las cosas en el carro. De ahí vamos a casa de mi hermana, nada más a pedir un taxi y ya nos vamos. Así que yo creo que ya las voy a grabar hasta que lleguemos, chicas. Ay, no, chicas, tengo que ser fuerte, tengo que aguantarme. Tengo así los ojos para llorar, pero digo, no, tengo que ser fuerte por mi mamá. Pero sí, por eso nunca, nunca les grabo la despedida, porque yo soy de las que se me hinchan los ojos tanto que llorieron. Pero, bueno, sin embargo, así es la vida, chicas. Vamos a intentar aguantarnos. Así que nos vemos luego, chicas. Nos agarró la lluvia, chicas. Nos agarró la lluvia, nos está lloviendo. Ya me voy. Ya venimos en el camión. Ya estamos aquí en el camioncito. Ya, este, esperamos a, apenas llevamos tres horas de camino. Tres horas nos faltan como cuatro horas mayormente. Este, pero sí nos agarró la lluvia, chicas, nos agarró la lluvia. Y ojalá que allá en el Carmen no esté lloviendo como aquí. Pero, sin embargo, vamos a ver. Porque luego nos afectan los taxis. Luego los taxis no nos quieren llevar cuando está lloviendo. Y venimos cargados de maletas. Disculpenme, disculpen el audio. Es que hoy se llevó el teléfono mi esposo y saben que yo grabo en el teléfono. Por eso es que estoy apurada, chicas. Estoy empezando otra vez mis ahorros porque quiero comprarme un teléfono para no estar así con el pendiente de que él se lleva y yo me lo quedo. No. Es un relajo. Así que, disculpenme el audio. Estoy grabando en otro teléfono. Que no me gusta el audio, pero ni más. Venimos ayer domingo. Este, ya ayer venimos en la noche, a las ocho de la noche. Y no encontramos nada. No había nada más que una botella de agua. Así que nada más compré algunas cositas. Se me fue el audio, así que voy a tener que decirlo por el micrófono, chicas. Aquí compré carnita de puerco. Este, compré casi 76. Creo que sí, más o menos 76 pesos. Porque voy a hacer un frijolito con puerco. De este frijolito negro. Compré del frijol pinto. No, es de frijol negro. Compré tomatito, una cabecita de ajo. Este, cilantro. Nada más compré cinco pesos porque ya no venden por tres pesos. Así que nada más cinco pesos. Compré de cilantro. Para hacer una salsita. Porque eso es lo que acompañamos con el frijolito con puerco. Este, compré una lechera. Porque todavía acá me quedó hot cakes de la quincena pasada. Creo que fue hace dos quincenas. No sé si se acuerdan que compré, este, en la promoción de tres por uno o tres por dos. No, tres por dos. Y aquí todavía me quedó un poquito. Así que con eso lo voy a completar. Ya, ahora sí que, chicas, este es para que nos aguantemos. Por eso compré la lechera. Compré un cuartito nada más de arroz. No tiene caso comprar la bolsa si ya voy a hacer la despensa ahorita para el día jueves, si Dios lo permite. Así que nada más un cuartito. Compré este en doce huevitos. Ahora sí que para pasarlo el día de hoy y el día de mañana. Ya en la frutería compré papá y este me costó veinticinco pesos, chicas. Y plátano. Ahí está el plátano. Y este, y ya, es lo que compré. Así que ahí vamos a aguantarnos con esto. Miren, chicas, el relajo que tengo por acá. Tengo un desastre. Esto es lo que estoy haciendo. Miren, ya sabía que al venir acá iba a tener muchísima chamba. ¿Qué estoy haciendo? No sé, tal vez alguna persona que me sí desde cuando habrán visto un video que yo guardé. Todos estos que están aquí, todos estos trastes, yo los guardé. Son, son trastes que yo he venido coleccionando cuando yo he comprado abón y todo eso, ¿no? Y esto, todos estos trastes, yo los había guardado para cuando nos fuéramos a nuestra casita. Tengo platos, tengo todo eso. Y acá miren esto. Todas estas tazas que nos han regalado Toto. Este es de la escuela de mi esposo. Todo esto, miren, todas esas tazas yo las tenía guardado. Cuando vamos a una fiesta nos dan de recuerdo tazas. Siempre nos dan recuerdo tazitas. Así que pues yo las guardé para la casita, pero dije, no. Si voy a estar aquí todavía un año más, así que mejor vamos a utilizar todos los trastes, pero los voy a acomodar. Por ejemplo, ya hice un espacio aquí. Voy a, voy a acomodar bien este mueblecito. Allá donde están todas las ollas, ya los Toto está bien guardadito. Ya lo acomodé, ya se atrapé abajo, quité todas las ollas y ya se atrapé. Nada más que ahí hay una mancha presa no se quita para nada. Y entonces todo eso tuve que sacarlo para poder este entrapear y acomodé todas las ollas porque habían ollas aquí. Y ya desocupé aquí porque allá, no sé si logran ver que ese traste verde que está allá, no sé si lo logran ver. Esa turquesa ya lo lavé con tu y tapa. Así que aquí va a ir con los trastes que voy a guardar en estos momentos que voy a utilizar durante todo ese tiempo. Le dice mi hija, mi hija está emocionada porque dice mamá ya es hora de que usemos nuestros trastes porque ya no quiero usar trastes de mi suegra. Quiero ya estar y forma independiente. Vivimos en la misma casa, pero vamos a estar independientes de mis cosas y cosas de ella. Así como ya voy comprando poco a poco este, ¿cómo se llama? Mis ollas, mis frideras, todo chicas. Claro está que eso no quiere decir que voy a ser a un lado a mi suegra, no, para nada. Aquí va a estar conmigo. De todas maneras, bueno, yo estoy aquí con ella. Así que aquí vamos a estar. Igual mis cosas yo se las preso a ella y no hay problema en esa parte. Ok chicas, miren, ahora sí ya puedo hablar tranquilamente. Miren, aquí quedó el frijolito con puerco. Es un frijolito negro así, con puerquito que hice. Y el arrocito. Ya almorzamos todos. Aquí ya le calenté la comida a mi hijo porque esta comida se la dejó mi suegra para él. Le hizo bistecito, nada más que ya le robé un platito porque se me antojó y así que ya le dejé su parte a él. Ahí está. Miren, les voy a enseñar cómo quedó. Estoy contenta, feliz, chicas, porque miren, aquí estos dos gavetas que tengo aquí, esas dos gavetas, ya puse todos mis trastes. Por ejemplo, miren, nada más que aquí estén, esos vasos, estas pues son de mi suegra. Igual esos vasitos son de mi suegra, pero en esta ocasión pues los estamos usando nosotros, nos los prestó y esos vasos es el que estamos usando. Estos sí son de nosotros, los de plásticos sí son de nosotros, los de, ¿cómo se llama? El unicornio por las niñas de Frozen, eso sí. Acá puse todo lo que son mis platos, estos tipos de platos cuadrados rectangular de vidrio. Esto mayormente lo uso como para tipo postre o algo ahí, ¿no? Poner, por ejemplo, los empanizados, igual que este, esos rectangulares. Nada más que ya le puse mi nombre atrásito con letras chiquititas porque mi suegra también tiene de estos trazas, así que para no confundirse. Estos platos sí son míos. Estos no les puse nombre porque ella no tiene de estos, así que estos son míos. Igual, ahí lo dejé. Y de este lado, aquí tengo todo. A ver, espérenme. Ya chicas, ya me subí en la banquita. Aquí ya puse todo. Ah, miren, este me lo dio mi mamá, se lo agradezco muchísimo, me lo regaló ella. Aquí es para hacer hot case, de hecho se me facilita mucho mejor, chicas, porque tiene su toppercito y es así como alargado. Esto me sirve porque, por ejemplo, en la noche ya dejo preparado el hot case y ya nada más en la mañanita cuando vaya a preparar el sello para la escuela de Alexandra y de mi hijo Saulo, ya nada más lo invierto y ya queda preparado. Esto me gustó. Allá atrás están todos los toppers, todo lo que es topper. Este es mi cortador que comprendemos. Aquí hay unos, es en, ¿cómo se llama? Un termo. Y ahí está, chicas. Esto es todo lo que es de plástico. Y acá, nada más aquí ya no me dio. Este, aquí puse ya todas las tazas. Esas tazas son de nosotros. Igual aquí tengo para café estos trastecitos. Café, como tipo café. Sí, para café, jugo. Igual ese termo está muy bonito. Eso se lo regalaron a mi esposo. Es para café. Igual ya se lo había enseñado la otra vez. Igual. Así que de termos pues estamos llenitos. Y tacitas, yo igual le puse mi nombre. Le puse Fer. Porque mi suegra también tiene de esas tazas. Ella tiene sus tazas. Nada más que ella le pone ma de mamá chabelita. Porque así le decimos mamá chabelita. Pero ella tiene su ma y yo le pongo Fer mejor. Y todos los mismos tazas que tengo yo lo tiene ella. Así que para no confundirme. Eso sí se lo dieron a mi esposo en su trabajo. Y vasos. De estos sí son uno de ella. De esos uno de ella. Nada más que aquí lo tengo porque ese lo usamos más. El resto pues es mío. Y sí chicas. Y acá ahorita les muestro. Miren chicas. Están comiendo esas dulzuras. Su fijolito con su carnita. Miren. Ah, eso es lo que le decía. Ya el traste ya se secó. Nada más que quedó como manchadito. Pero ya está seco chicas. Estos son para poner las frutas. Esto lo compré. No recuerdo dónde lo compré esto. Creo que... Oigan. No recuerdo si en Betterware. No recuerdo. Creo que sí en Betterware o no. Creo que sí. Bueno. Esto es para poner aquí frutita. Cuando tenga frutita ya voy picando frutita. Lo pongo en el refrigerador. Y acá ya tengo el resto de mis trastes. Pero aquí mayormente puse todo lo que es de vidrio. Esto es de vidrio. A ver. Tengo todos estos que son para postres. Igual le puse la F de Fer. Ahí está la F de Fer. Esos son como seis creo. Son seis. Este tengo las tazas medidoras. Acá tengo la nueva. Ya hasta que la voy a usar por fin. Todo esto lo tenía guardado más de tres, cuatro años chicas. Ya dije no. Los voy a sacar. ¿Para qué los voy a guardar? Mejor los uso. Y tengo estos para igual para postres. Esto me lo saqué una rifa. Estos tres. Pero yo me acuerdo que eran cuatro. Bueno. Este me gusta mucho. Este es como para meter jugo. Es de vidrio. Es de vidrio. Ese termito es de vidrio. Pero es como sí. Como para meter jugo. Porque caliente no. Se quiebra. Aquí tengo otra gelatinera. Tengo ese refractario. Igual mi suegra tiene uno igualito. Y esta chicas que nunca le he usado. Es en nunca. Este es nuevecito. No me acuerdo si lo he usado una vez. Pero no. Tiene hasta su tapa. Es de vidrio. Eso lo compré en Abón. Es marca Pro Rey. Y la verdad que déjenme decirles que lo que es Abón de esa marca de Pro Rey sale muy bueno. Y miren chicas que la tapa es súper gruesa. Es gruesa, gruesa. De vidrio pero gruesa. Aguanta. Tengo copas para por ejemplo comer un coctelito de fresa. De fresa. De fruta. Uy. Y acá abajo tengo como copitas. Nada más que esa la tengo guardaditas. Ahí está. Y así ya cuando voy a ocupar algo que yo necesite. Pues ya nada más lo saco de aquí. Hay mucho escándalo de vidrio. Ay. Voy a meter esto. Y sí chicas. Vamos a guardarlo. Ya es mucho más fácil así. Ya aquí nada más para que no se meta la cucaracha o la iguana. Ya nada más le pongo su segurito. Y esto vamos a ponerlo acá. Ahí está chicas. Bueno chicas. Pues ya estamos aquí en el cuarto. Este. Vean el desastre que tengo. Y allá en el mueble hay bastante ropa. Tengo muchísimo desastre. Ya descansé. Descansé prácticamente. Ya te haces agüita en el piso. O sea. Prácticamente ya descansé una hora y media porque toda la mañana me la pasé en la cocina. Toda la mañana. Ya dejé limpio abajo. Ya trapeé la sala, comedor, todo. Así que ahorita vamos a. Uy. La familia peluche. ¿Dónde sacaste tu abrigo? Ahí andaba con su. ¿Cómo se llama? Con su abrigo peluchona. Ahí está Federica peluche. Ah, es una bebé ahora. Ah, pues sí chicas. Mamá, vas a pensar que vas a empacar. Así es. Este. Pues sí, vamos ahorita. Voy a acomodar mi amor. Voy a acomodar. Sí. Voy a desempacar. Voy a acomodar. Voy a acomodar el tocador. Voy a acomodar este cuarto que está vilmente sucio. No sucio. No está sucio porque mi hijo nos ayudó a trapearnos. Dos veces a la semana lo trapeaba él. Está desacomodado con todo lo que trajimos. Maleta, ropa, un caos horrible. Hasta me duele la cabeza. Así que vamos a. Pues vamos a ir acomodando chicas y vamos a ver qué hacemos más tarde. Así está el tiradero chicas. Miren, es el tiradero que ahorita vamos a acomodar. Mis hijas van a acomodar todos los juguetes. Están emocionadas porque tienen tres semanas que no jugaban sus juguetes. Así que vamos a acomodar. Veanlo porque ahorita se va a transformar este cuarto. Vamos a acomodarlo. Ahorita acomodando. Vamos a acomodar la ropa, lindarla. Ese tocador igual lo vamos a limpiar. Esta mancha, les digo que por eso es que no he grabado todavía aquí en el cuarto porque tengo muchos proyectos con este cuarto. Vamos a cambiar las cortinas. Las voy a guardar y voy a poner unas nuevas. Se ve oscuro. Y vamos a pintar el cuarto del mismo color, pero vamos a pintarlo. Y ya me propuso que una vez que lo pintemos ya no voy a permitir que las niñas me hagan eso. Es pura pintura. El tocador lo vamos a componer y vamos a como se llama pintar. Ya lo había comentado. Pero mientras lo que pronto, por lo pronto, vamos, chicas, aquí vamos a limpiar. Vamos a desempacar. Miren, chicas, ya aquí ya estén. Ya extendí aquí toda la ropa de salir. Entonces es ropa de salir. Nada más que me estoy checando que no tengo muchas sombreras hasta donde alcancen las sombreras porque al ratito que yo vaya, voy a ir a Millán. Vamos a ir a comprar Chocomil y otras cositas que nos hacen falta. Entonces voy a comprar un paquete de sombreras. Ojalá que hayan porque siempre hay. El paquete me vale 50 pesos, chicas, y trae 10 sombreras. Voy a comprar un paquete y el jueves que vaya a ser despensa voy a comprar otro paquete así para que vaya teniendo más sombreras porque gracias a Dios vamos teniendo un poquito más de ropa y ya voy a necesitar más sombreras. Bueno, chicas, ok. Este ya no quedó todavía al 100%. Miren, ya por ejemplo ahí tengo esta, ya desocupé este mueblecito. Ya la maleta ya está desocupada. Bueno, no está desocupada realmente. Tiene todos los suéter, abrigos, uniformes antiguos que voy a donar un poco de uniforme del kinder de Camila. Ese no me va a servir. Así que lo voy a donar pero mientras lo guardé. Así ya quedó el mueblecito. Ya sé. Ay no, chicas, la verdad que este cuarto estaba, no tenía ni pie ni cabeza. Ya todos los pantalones shorts ya está todo, chicas. Ya está todo aquí limpiecito. Es endobladito. Es que aquí, miren, aquí van todas mis blusas del diario pero no cierra el cajón. Les digo que no sirve. Así que hasta ahí queda. Y por acá. Y ya igual, ya el tocadero. Así que discúlpenme esta mancha. Ya pronto se va a quitar esa mancha. Pronto vamos a condicionar este cuarto. Igual el tocador, chicas. La verdad que discúlpenme que está ahorita todo batido pero todo esto va a ser un camión. Aquí puse todas mis joyitas que tengo. Mis pulseras, mi reloj que me regaló mi prima, aretes, anillo. Y aquí puse las brochitas que me regaló mi prima. Todas las brochitas las puse aquí. Lástima que yo tenía todo juego de brochas pero mis hijas, chicas. Mis hijas. Esas chamacas. En serio que me sacan de quicio. Todo me los perdieron. Pero ya a mí se propuesto que estas no me las van a perder. Y miren, es casi el mismo color que tenía el antiguo. Así que el trasecito pues lo voy a lavar. Nada más que ahorita ya la verdad que estoy cansada, chicas. Hasta mucho. Bueno, chicas. Pues ya les voy a dejar. Ya eso fue lo último que grabé. Lo que hicimos el día de hoy. Limpiamos. Todavía no voy a terminar. Todavía me falta. Yo siento que como dos, tres días voy a estar así limpiando todo organizando. Tengo que hacer todo esto antes de que entremos a clase, chicas. Es antes de que entremos a clase. Uy, estoy toda. Mira, tengo como el delineador. Todo me manchó el ojo. Mira, estoy como pirata. Ya me voy a meter a bañar. Pues sí, chicas. Ya. La verdad que sí. Todavía todavía tengo esa nostalgia de haber dejado a mis papás, chicas. Pero tengo que empezar otra vez. Me dice mi hija, porque habló con mi mamá, me dice que lloró una mañana a mi mamá. Es que el problema es que ella se hace fuerte, ¿no? Pero cuando llegó a la casa y vio que el cuarto estaba vacío, todo se puso a llorar. Ay, no. Cuando me lo dijo Alexandra, yo me quedo así como que no puede ser. No quiero llorar. No quiero llorar. Y sin embargo se me escurrió una lágrima así como que ay, tengo que ser fuerte. Así siempre pasa. Todas las vacaciones, mi mamá y yo y todos lloramos. Y nos recuperamos después de tres, cuatro días. Pero ya ni modo, así es esto, chicas. Pero en fin, la vida continúa. No pierdo la esperanza de que algún día mis papás vivan conmigo, que ella tenga mi casita y me los lleve conmigo. Pero bueno, chicas, ya les dejo hasta aquí porque nos vamos a meter a bañar. Así que muchísimas gracias por haber visto el video. Si es así, regálame un like, comenta y suscríbete si no las echas y formas parte de esta familia. Así que nos vemos próximamente, si Dios lo permita. Abrazos, bendiciones. Bye.